Hola que tal a todos, espero que estén muy por lo que muy bien Hoy vamos a jugar Creativerse, este juego Parecido a Minecraft pero Mucho mejor en calidad Y en cuanto a modo de juego Obviamente este juego acaba de salir, no tiene mucho Lo bajé de Steam Totalmente gratis, es por eso que lo estoy jugando Porque soy pobre y no tengo para jugar Me llamó mucho la atención y lo voy a probar Como ven es tipo Minecraft, todo de cubitos Solo que la forma de craftear Y de usar las cosas varía Tiene sus diferencias Pero me gustó este mundo y lo estoy probando Estaba jugando con un amigo Pero se fue del juego Así que espero que más adelante nos esté ayudando ¿Dónde quiero construir una casa? Quiero construir una casa arriba de ese árbol Que está ahí Es que en serio De niños todos quisimos tener una casa del árbol ¿O no? Estos hongos de aquí alucinógenos No los podemos comer Para subirnos la vida Hacemos el test Ahí está, nos tenemos uno Nos tenemos otro Otro, otro Todos me los como Y nos sube la vida Un poco Así que pienso que más adelante Habrá que buscar Comida o forma de hacer comida Para no morirnos de hambre O de vida Pero bueno Lo importante aquí es Buscar la manera de subir ahí A ver esto Y de aquí Esto aquí Una escalera de hojitas Espero que las hojas no se quiten O se desaparezcan Como en el Minecraft ¡Minecraft! A ver Esto va más o menos aquí Y este todo por aquí Quitamos esto ¡Uy! ¡Que me caigo, coño! Ahí está Y ahora ya podremos escalar por aquí ¡Abejas! ¿Esto lo podré quitar? No, eso nada más son bloques No, no, no puedo Comérmelo Bueno, como les decía Este primer capítulo No lo voy a basar a construcción Sino que es eso ¡Que verga! ¡Verga! ¡Fuera! ¡Cerdos asqueroso! ¿Se me matan? ¿Me matan? ¿Me matan? ¿Me matan entre los dos? ¡Fuera! 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 ¡Arriba! 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 Voy a morir Ok Les decía que este primer capítulo Lo voy a basar Más que nada en exploración Si es que no me matan Estoy viendo que me van a matar Cambiamos la mano No No alcanzo a pegarle de aquí ¡Fuera! 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 ¡Casi muero! Vamos a ver Veo muchas cosas de luz Allá abajo Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué es? Lo que ahora mismo necesito Es comida Uh Me voy a morir Tengo un palo Para defenderme ¡Demonios! Hay muchos Bichos ¡Dios! ¿Qué es eso? No fue buena idea Meterme aquí No No lo fue No lo fue No lo fue ¡Al agua! Aquí no me sigue Aquí no me sigue ¿Verdad? No Ok Me llevaré materiales De aquí Para Para construir la casa Bueno Mientras no haya Criaturas extrañas Y principalmente Encontrar comida Porque estamos Con menos de la mitad De la vida ¿Qué? ¿Con qué se amanece? ¿Hace daño? Hola Hola amiguito ¿Haces daño? Ven ¿Qué es eso? Brinca 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 Perra ¡Uy! ¡Qué hermoso! ¡Esto es tan hermoso! ¡Muere! 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 ¡Un cangrejo me va a matar! ¿Esto se puede comer? ¡Ey! ¡Que me mata! ¡Un cangrejo cute! ¡Un cangrejo cute! ¡Me va a matar! Igual No me voy a A resignar Yo quiero matar A esos jodidos Cangrejos cute Cangrejos cute ¡Pak you! Ahora lo que voy a hacer Es agarrar un poco de comida Que está aquí Aquí hay más árboles Y más planicia Esto me gusta Me gusta Me gusta De acá De hablar por el Skype Listo Bueno Creo que por aquí Lo voy a dejar Porque más que nada Esto fue exploración Y de conocimientos básicos Del juego Ya podemos Defendernos Más o menos Por cierto tiempo Hasta que nos mate Alguien nuevo Hay muchos enemigos Es lo que me gusta Muchas cosas Por craftear Muchas cosas Por conocer Y un maldito cerdo ¡Muere! Todo aquí Me golpea Y me mata ¡No! ¡No! ¡Saca la chancla! Ahí está ¿Qué es esto? Listo Tengo cosas Hay que ver Que podemos craftear Eh Ocupamos piedra De aquí Madera Bueno Ya en el próximo capítulo Nos enfocaremos más En crafteos Para evolucionar Nuestras armas Y tener más equipamiento Que es lo que necesitamos Así que aquí Lo voy a dejar Espero que les haya gustado Espero que descarguen este juego Descárguenlo Para jugar algún día En línea Se puede jugar en línea Así que nada Yo me despido Y los veo En un próximo video